16.45 aproximadamente, un local comercial que está ubicado por 25 de mayo entre Lordi y Ruiz Moreno. Conforme lo indicado por el empleado, que es la única persona que había en el local, ingresan dos personas con los rostros cubiertos, con ropas oscuras, por lo que informó aparentemente los dos con armas de fuego, si bien fue uno el que lo intimidó con el arma, le sustrajo la recaudación que tenía en ese momento en el día, que eran 4.000 pesos, y posteriormente se dieron a la fuga, se habrían dado a la fuga por calle 25 de mayo hacia 9 de julio. Si bien se montó un operativo, no arrojó resultados el mismo. ¿Ejercieron algún tipo de violencia sobre las personas que estaban en el interior? Violencia física no, lógicamente que la violencia propia es el de apuntar o esgrimir el arma e intimidarlo con el arma. También hubo un robo en la casa de comidas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Anoche se tomó conocimiento en Tiscornia 380 aproximadamente, se toma conocimiento 21 a 55, el personal policial concurre al lugar, se entrevista con las personas damnificadas en este caso, la cajera y dos personas que había en la cocina, una mujer y un hombre. Conforme lo he indicado, aproximadamente habrían ingresado dos personas, una sola de ellas armada. Bueno, lo intimidaron lógicamente con el arma de fuego, uno de ellos, otro va hacia la cocina, intimida a las personas que estaban en la cocina, les sustraen los celulares a ambos que estaban en la cocina, tanto el hombre como la mujer, y a la mujer 300 pesos y se llevan el celular de la cajera y 8.000 pesos aproximadamente que había en la caja registradora. ¿Y este negocio ya había sido atacado, no? O sea, había sido robado. Este negocio, no tengo la fecha precisa, pero fue en el mes de junio, justamente para uno de los festejos de uno de los partidos de Argentina. No el negocio, vamos a aclararlo, sino personas que habían ido a buscar la recaudación y el hecho se produjo fuera del local, no adentro del negocio. Sí, sí, pero sí hubo un hecho en la parte exterior con relación a recaudación del negocio y otras recaudaciones que realiza la firma que recauda la plata.